logrando alianzas con los grandes proveedores de servicios corporativos para poder cubrir lo que es desde las grandes empresas para cubrir con todo lo que es la parte de voz sobre IP con Cisco toda la parte de la mensajería de correo con Microsoft y llevar a un nivel extremo lo que es la parte de Exchange como también lograr servicios para las PyME con el Skype que como vieron hace pocos días el Skype liberó el videollamado y el Samsung Galaxy 2, también el Samsung Galaxy S logra tener videollamado esta iniciativa global que está tomando cada vez más fuerza y es una apuesta de Samsung y es mostrarle al mundo que se quiere meter de lleno en el entorno corporativo también es una iniciativa global en Samsung Argentina tenemos un equipo de ventas y de servicios dedicado 100% al sector corporativo y que está en comunicación constante así que esta era la parte que le quería mostrar ¡Gracias! ¡Gracias!